Continuamos con los modos del actuador action. Voy a añadir una propiedad de juego al esqueleto. Hago visible el panel de propiedades, tecla N. Pulso el botón Add Game Property, logrando un poco el panel y cambio el nombre de la propiedad por defecto por Frame, fotograma. Lo dejo de tipo float y activo el icono de información para que pueda ver su valor en depuración. Activo la depuración en el menú Game seleccionando Show Debug Properties, mostrar propiedades de depuración. Cambio el modo del actuador a Ping Pong, que es el más adecuado para esta animación. Abajo en el actuador donde pone Frame Property selecciono Frame. Esto sirve para que el actuador Action escriba en esta propiedad el fotograma de la animación por donde va. Al pulsar P, me aparece arriba la propiedad Frame que he pedido visualizar. Pulso espacio y el cofre se abre mientras vemos cómo avanza el fotograma hasta 40. Al volver a pulsar espacio, se cierra mientras el fotograma retrocede desde 40 hasta 1. Si durante el movimiento pulso otra vez espacio, no parece influir. Escape. Para ver el estado de la tecla espacio, vamos a poner una variable. AddGameProperty. Y la llamo espacio. Le pongo tipo boolean booleano, o sea, valor verdadero o falso. Esta casilla indica el valor inicial. Así con el cuadrado vacío y oscuro es falso y si lo pulso es verdadero. Lo dejo en falso. Activo también la i para que se vea su valor en depuración. Para que la variable espacio cambie al pulsar la tecla espacio, basta con poner un actuador property en modo level conectado al sensor de tecla espacio. Colapso momentáneamente el actuador Action y hago desaparecer el panel de propiedades tecla n. Añado un actuador property y lo conecto a la salida del AND. Le pongo modo level y elijo la propiedad espacio. Lo colapso y vuelvo a expandir el actuador Action. Si vuelvo a lanzar el Game Engine en la ventana 3D, puedo ver el estado de la tecla espacio. Veo que al pulsarla se lanza la animación y da igual que la suelte o la pulse durante el movimiento, pero si está pulsada al terminar el movimiento se lanza la animación en sentido contrario. Escape para salir del Game Engine. Cambio en el actuador al modo Flipper, que también es muy interesante. Pulso P. Mientras mantenga pulsada la tecla espacio, el cofre se abre. En el momento que la suelto, el cofre vuelve a cerrarse. Todas las veces que quiera. Para que se quede abierto totalmente, tengo que mantener pulsada la tecla espacio. Salgo del Game Engine. Escape. Se comporta como las palas de las antiguas máquinas Flipper o del millón de los recreativos. Colagi se impulsaba una bola de acero. Se podía regular pulsando más o menos fuerte el recorrido de las palas o dejarlas arriba para sujetar la bola. Selecciono tipos de animación, loop, end y entro otra vez en el Game Engine. Al pulsar el espacio y soltarlo, se reproduce igual que play. La diferencia con play es que si mantengo pulsada la tecla al final de la animación, ésta vuelve a lanzarse. Si en cualquier momento suelto la tecla, en lugar de pararse la animación sigue hasta el final. Loop es porque se repite y end porque sigue hasta el final cuando su entrada es falsa. Es decir, siempre completa la animación, aunque desaparezca la condición que la activó. Escape. Selecciono ahora tipo de animación, loop, stop y entro de nuevo en el Game Engine. Al pulsar la tecla se inicia como siempre, pero si la suelto se queda parada. Al pulsar la tecla la animación continúa, por donde iba, en nuestro caso, por tener activo este ladrillo continue. Si estuviera inactivo comenzaría a ver cero al volverse a pulsar. Parece que esta casilla continue solo influye en el modo loop stop. De la misma forma, si la tecla espacio está pulsada al llegar al final de la animación, ésta vuelve a empezar. Loop porque se repite y stop porque para cuando la condición de entrada es falsa. Escape. El modo property es muy interesante porque sirve para animar modificando una propiedad entera o de tipo float, asociada al actuador action. Pongo el actuador en modo property. Arriba me aparece otra propiedad para elegir. Elijo también frame. Esta propiedad es la que me permite gobernar donde está la animación. Parece que para que funcione correctamente tengo que quitar la propiedad frame de abajo, que es donde se pone la propiedad en la que quiero escribir el frame por donde voy. La quito. Cambio el tipo de sensor de teclado por un sensor property al que pongo por nombre cambia. Le pongo modo change y elijo la propiedad frame. Ahora por tanto, cuando cambie la propiedad frame se lanzará el actuador action. Tenemos además que poner lógica para modificar la propiedad frame. Añado un sensor de ratón de nombre rueda más en modo wheel up, girar la rueda del ratón hacia arriba. Añado un actuador property al que llamo frame más y lo pongo en modo add, eligiendo como propiedad objetivo frame y como valor a sumar, por ejemplo, 2. Conecto sensor y actuador. O sea, al girar la rueda del ratón hacia arriba se va a sumar 2 a la propiedad frame. Añado otro sensor de ratón de nombre rueda menos en modo wheel down, girar la rueda del ratón hacia abajo. De forma similar añado otro actuador property al que llamo frame menos y le pongo también en modo add, eligiendo la misma propiedad objetivo frame, pero con valor a sumar menos 2 para que en lugar de sumar reste. Conecto sensor y actuador. O sea, al girar la rueda del ratón en sentido contrario se retrocederán dos frames. Lanzo el game engine y mediante el giro puedo controlar cuanto se abre el cofre. Este método es útil para controlar la posición exacta de una animación. Escape. Gracias.